Oye mujer, que me acabas de hacer ¿Acaso fue un hechizo, mujer, que me enamoré De ti y de tu piel? Báilame, tócame Quiero acariciarte despacio Y tocar tu pelo lacio Báilame, tócame Quiero acariciarte despacio Y tocar tu pelo lacio Mami, tú estás buena, mami, tú estás dura Quiero tocarte, ¿cuál es el problema? Mami, tú estás buenísima Quiero tocarte más allá ¿Por qué no me dejas de mirar? ¿Acaso no te dejo degustar? Vamos a un lado donde tú y yo podremos estar Escápate conmigo Mami, yo se lo digo No lo quieres ni de amigo Déjame satisfacer Casi toda tu piel En el cuarto de un motel Daré lo que no hace él Daré lo que no hace él Báilame, tócame Quiero acariciarte despacio Y tocar tu pelo lacio Báilame, tócame Quiero acariciarte despacio Y tocar tu pelo lacio Tus besos son la sensación Ella anda buscando satisfacción Quiere que le meta en el colchón Duro acción Ella es un animal Ella es fenomenal Una bestial Ey, ey Déjame tocarte Probarte y llevarte Y hacerte mía Mía Dile que tú eres mía Mía Todo lo que te hacía Cumplía tu fantasía Báilame, tócame Quiero acariciarte despacio Y tocar tu pelo lacio Báilame, tócame Quiero acariciarte despacio Y tocar tu pelo lacio